a la sindicatura que le ha invitado a todos ustedes para dar esta rueda de prensa en virtud de las decisiones tomadas por el PLD y el señalamiento de la candidatura alcalde por el municipio del Seibo, tendremos al doctor Firo Mejía que estará con ustedes dando esta rueda de prensa y respondiendo a algunas preguntas de todos los medios tanto locales, regionales como a nivel nacional. Así que buenos días y bienvenidos. Gracias Wellington, gracias a todos los medios de comunicación por acoger a nuestro llamado gracias infinitamente, mi aprecio, mi cariño para cada uno de ustedes realmente debemos decir que el día pasado la comisión del congreso elector de nuestro partido de la liberación dominicana impuso como candidato a la alcaldía de este municipio del Seibo a la actual incumbencia lo que en mi condición de precandidato y aspirante a esa misma posición entiendo que ha sido una medida desacertada, injusta, abusiva, toda vez que ha sido el pueblo a través del trabajo que hemos venido realizando el que nos ha puesto a ganar todos los sondeos de opinión y las encuestas que se han realizado. Sin embargo, para hacer la imposición se ha dicho que se han hecho encuestas y me gustaría saber en qué lugares de Santa Cruz del Seibo o en qué juego fue, qué se hicieron y quiénes la dieron a conocer, porque todavía al día de hoy nosotros no la conocemos. Entonces nosotros decimos, en nuestra condición de periodista, abogado y delegado político del partido en el Seibo, estamos haciendo un llamado al compañero Daniel Medina, candidato presidencial y próximo presidente de la República Dominicana, para que se preocupe por llevar en la boleta municipal y congresual personas que le sumen y que le ayuden a lograr su segunda victoria de manera arrolladora. Nosotros decimos que de la forma que se ha escogido al compañero de aquí, significa un retroceso y no daría al trate con lo que nosotros queremos, que es que el compañero Daniel Medina gane de manera arrolladora por segunda vez. De la forma que se está haciendo, daría al trate con resultados que no van a ser los mejores para nosotros como partido. Nosotros estamos esperanzados en que esta imposición sea reconsiderada y que el partido se aboje a realizar primarias donde sean las bases del partido las que decidan. Pues no es verdad que Casanova le lleva puntos a ninguno de los que aspiramos a esta posición en el Seibo. Es todo lo contrario. Él está detrás de todo. Nosotros hemos estado en el partido desde el año 1982 con lealtad, cumpliendo con todos los principios del partido. Hoy en el 2015 que aspiramos a llegar a esa posición, a la alcaldía, con la intención de seguir sirviendo al pueblo, pues hemos visto lacerados y trunchados nuestras aspiraciones por esta imposición. Situción que entendemos debe ser reconsiderada, repito. Entendemos que por amiguismo y por complacer no se puede sacrificar la trayectoria de los compañeros que hemos estado toda una vida sirviéndole al partido y al pueblo para que cuando tenemos o cuando tengamos la oportunidad por una imposición nos la vengan a troncar o a quitar. Llegó el momento de un despertar y de que sean valorados todos y todas los que hemos sacrificado o nos hemos sacrificado en este partido y con esto para ayudar al pueblo. La provincia más vieja del este necesita en este momento que haya un cambio de generación de pensamiento en el ayuntamiento y eso lo representa FIRO México. Pido a la comisión del Congreso Elector verificar esa decisión y ponderar de nuevo y mandar a que en nuestro municipio se celebren primarias. Pues estas encuestas que dicen que hicieron, la hicieron parece en Japón, donde no conocen el trabajo que hemos realizado y la trayectoria política nuestra, además de la aceptación que tenemos en este pueblo. Pues en varias ocasiones nos llamaron para decir que algunos encuestadores los tenían en casas particulares y que allí llevaban las personas, eso quiere decir que tenían a los encuestradores en algunas oportunidades. Esto sucedió en la higuera, en el cruce de Pavón y en los hoyitos. De manera que los resultados que puedan venir de encuestas que han sido amañadas no pueden ser para imponer a personas que todo el mundo sabe no tienen la aceptación ni la popularidad para ganar en el municipio del CEU. De manera que nosotros llamamos a la reflexión, llamamos a los compañeros a que sigamos luchando para que este pueblo tenga un nuevo alcalde en el 2016. Pero llamamos también a la dirigencia nacional para que la unidad del partido se mantenga por encima de todo, para que el partido de la liberación dominicana pueda mantener el gobierno. De lo contrario nos abocaremos, nos estaríamos abocando a que el partido no obtenga los resultados que todos queremos y es que el compañero Danilo Medina, como su candidato, siga ahí. Muchas gracias. ¡Aplausos!